El tribunal aplazó este viernes el conocimiento de la revisión de oficio a la medida de coerción impuesta contra Oliver Francisco Lantigua y Raymond López. Acusados de la muerte del estudiante Isaías Hinoa en medio de asalto ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El padre de la víctima a su salida del tribunal manifestó. Bueno, yo lo he visto que va bien hasta ahora. Ayer nos mandaron notificación para revisión otra vez de la medida de coerción. No se pudo, hoy estamos aquí, la pusieron para el día 6 de enero. Parece que había una de las partes que no llegó la comunicación, en el cual quizás por eso no se tomó la medida o que se tenía que ver con el caso de la muerte del hijo mío. Pero yo lo veo bien por eso, porque yo diría que cuando le llegan esas notificaciones, las personas que llevan esos casos tienen que leerlo y eso. Y yo estoy seguro que no le dio tiempo para eso. Recordamos que este hecho ocurrió el pasado año en el sector Los Rieles de esta localidad. Cuando intentaron desbocar de su motocicleta al hoyo exiso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.